Música Identifican en las bandas transportadoras del aeropuerto intercontinental de Querétaro tres paquetes que contenían droga conocida como cristal Se encuentran rindiendo declaración los cuatro sujetos detenidos en la colonia Jardines de la Hacienda La Procuraduría ha dado a conocer que se ha iniciado una averiguación por los delitos de roba a comercio en grado de detentativa y portación de armas 23 viviendas afectadas, dos salones inundados y una persona lesionada en la comunidad de Piedegallo y Santa Rosa Jauregui Fue el recuento de los daños que dejó la lluvia que acompañó de granizo durante la noche del pasado martes En un tejabán me lo echó abajo, pues duró bastante como tres, como dos horas casi, como dos horas Dos horas y media duró un granizo En la mira a las gaseras, el secretario de gobierno Jorge López Portillo dijo que tienen identificadas algunas empresas que no cuentan con toda la documentación para poder operar Justamente estamos en el padrón porque tenemos identificados algunas que no tienen toda la documentación que marca la norma La Junta de Concertación Política hará un llamado oficial a los diputados para que no descuiden su labor como representantes Muchos de ellos no acuden a las comisiones Que revisemos en la propia Junta de Concertación Política un acuerdo en el que nos comprometamos a llamar a nuestros compañeros para que retomen el trabajo El precio de la belleza, el costo de algunas operaciones no es importante para quien las puede realizar pero cuánto vale su vida Belleza plástica está mañana a las cirugías estéticas Yo pienso que si no estás conforme con algo de tu cuerpo y así, pues tienes la posibilidad de pagarlo, pues está bien que lo hagas Es muy importante como acudir a un centro especializado porque es algo muy delicado